De Sonia Lurachi es el grupo infantil que nos trae el cuadro Changuito. Con su sombrejo a luz, el duete chiquito, cosía y cosía por él el aire blanco. Y arriba de la noche mil ojos de gato, miraba del sastro del gombo el jugar. Y arriba de la noche mil ojos de gato, miraba del sastro del gombo el jugar. Los Changuitos en mi pago tienen también marrón, los Changuitos en mi pago tienen también marrón. Las rodillas papaditas y el chungo en el corazón, las manitos papaditas y el chungo en el corazón. La fiesta es un horario cuando quieren jugar. A la pelota les gana, cancha de tierra y amistad. La pelota les gana, cancha de tierra y amistad. La pelota les gana, cancha de tierra y amistad. La pelota les gana, cancha de tierra y amistad. El olor de la carilla y su madre al abrazar Y que de mi chilecito no se vayan a volar Como un pajarosocito sin saber a dónde va Ay, no, por la primavera no se va de nada Y en las manos de Leticia cualquier huyo puede Tempranito ya me despiertan cardenales y solzales Tempranito ya me despiertan cardenales y solzales Me sorprende el sol en el monte, hachando los quebrachales Me sorprende el sol en el monte, hachando los quebrachales A la fiesta voy al río, a nadar como el chubu A la tarde se regreso en mi burrito payú Hasta que llego a mi rancho voy pensando en mi destino Me causa un sentir andar solito por los caminos Pero templo mi guitarra y las penas llevo al viento Santiago, santiagueño soy, será por eso que ando y contento Mi mamá sabía decirla, me acuerdo cuando era chamo Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar de alto Ay no, baja me ordena, vuelvo en el suelo, tirara Y debajito en la leo, en un cuerito si esteara Más esfuerzo por la siesta, todo el silencio quedaba Y con otro chaco pa'l monte, en este pie me escapaba Que dejo se queda ahora, esa niñez añorada Quisiera mamá, me mande, que mi burrito si esteara Cuando canto esta chacarera me trae el recuerdo Mi bonita preferida, la cachuza, la puntera, esa terita tan querida Cuando el reto de la mamá en un mundo de tristeza El tiempo de mi niñez donde todo era pureza Y el misterio de la siesta, aunque mamá recomiende No andes bondiando muchacho que te va a agarrar el duente Parece que fuera, cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito te hiciera, a mí lo resuelva, rondeaba Si me encontraba los chacos que las bonitas Nos daban la fosa de los matados, ambos taditos quedaban Ya se acaba mi tenis, si fuera y jovanaba Con el moridito y mojero, mi bolsito quedaba Ay, ay, quita es y la plata, por favor se me extraviava Antes de llegar a casa, el laterío largará ¡Gracias! 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 Truco infantil de la escuela de danza Sonia Nurachi Realmente ver a los chicos bailando